En la zona de La Pampa de la Isla, fue rescatada por la policía ayer y devuelta a su familia. En primera instancia se creía que las personas que habían raptado tenían una deuda con la familia, pero ahora la policía investiga una red de trata y tráfico de personas. Estas son las imágenes del emotivo reencuentro de una madre y su hija, que había desaparecido el pasado sábado de un domicilio en la zona de La Pampa de la Isla. El director de la FELSES en Santa Cruz, Johnny Aguilera, acompañado de su equipo de investigadores, una vez más logró esclarecer un caso que causó preocupación. La niña estuvo casi tres días alejada de su familia. Final feliz para esta jornada. La policía boliviana, por intermedio de su fuerza especial de lucha contra el crimen, ha logrado, como ustedes saben, recuperar a Yasmín. Pero no solamente eso, también ha logrado detener a toda la organización delictiva que se ha encargado de este delito tipificado como trata y tráfico de personas. La madre y los familiares agradecieron todo el esfuerzo de la policía para dar con el paradero de la menor y las personas que habían planeado el hecho. A la gente de la policía, por haberme la encontrado, a la gente que se tomó la molestia de compartir la foto de mi hija por las redes sociales, a la prensa que me brindó para poder hablar y buscarla más a mi hija. Horas antes de este emotivo encuentro, varios grupos de la FELCC allanaron domicilios en una zona bastante alejada de la ciudad. El operativo estaba centrado en la recuperación de la menor de tres años de edad. Hemos logrado encontrar restos del cabello, con lo que se ha producido el cambio de fisonomía de nuestra niña, el cambio de ropa. Pues, producto de la inspección que registramos al interior de este inmueble, encontramos que esta era la prenda de vestir que estaba luciendo el día sábado y que hoy, a la intervención de la policía boliviana, ya había cambiado su lujo. Lo que logró encontrar la policía en uno de los domicilios allanados fue la motocicleta que fue utilizada para cometer el rapto. Dentro de la casa también se halló una serie de juguetes que servían para distraer a la niña, además de un espacio acondicionado para menores. Nosotros creemos que había sido entregada por algún tipo de dádiva o no, porque no le existe el tipo penal, pero, sin embargo, nosotros estamos en la certeza de que estamos frente a un delito de tráfico de personas. Nosotros hemos realizado un trabajo de búsqueda de información a través de fuentes cerradas que nos han permitido establecer, en principio, la modalidad de captación de la niña. Segundo, el medio de transporte. Y tercero, la fase de explotación. La pregunta es cómo la hemos encontrado. Ustedes la ven, sana y salva, está sonrisa y forma parte de la FELCC a partir de hoy día. El coronel Johnny Aguilera, director de la FELCC, concluyó el informe con una recomendación importante para los padres de familia y la responsabilidad que se debe tener con los menores. Nunca debemos dejar a nuestros hijos fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Indudablemente, hoy hay un final feliz, pero hay que considerar que no debemos colocar ropa a nuestros hijos con su nombre. Tenemos que enseñarles desde muy pequeños a no recibir ningún tipo de dádiva, ningún tipo de regalo. Jamás, pero jamás, nuestros adolescentes deben ir a la cama con una pantalla. Son medidas muy sencillas que los tienen que obligar a reflexionar. El fiscal asignado al caso en las próximas horas llevará a los tres aprendidos ante un juez cautelar por el delito de trata y tráfico de personas.